Hola chicos que tal, soy Max y estamos aquí en el especial 4000 suscriptores con mis amigos Estamos aquí con Juan, hola Juan, con Ceddy, con Blue, y con Cobb, y bueno chicos para este especial 4000 lo que he decidido traeros es un nuevo modo de juego, estamos en servidores de HypeMC, ya dejaré la IP en la descripción, y bueno estamos aquí en este modo de juego que se llama Block Party, que lo vemos ahí al fondo, y bueno que consiste, pues bien, esto consiste en que nos da un color de arcilla, y tenemos que colocarnos encima antes de que se acabe el tiempo para no caer al vacío y morir, total, que acaba ganando el último en pie, y encima de fondo tenemos una musiquita, que es de un plugin del propio servidor, y la verdad que está bastante interesante, y venga que empieza, y bueno lo dicho, espero que os guste mucho, vamos para allá, Light Blue, Light Blue, esta más fácil que la mejor forma de hacer, y sobrevivir, ¿qué es lo que hiciste? Dime, vamos al final, mira, vamos al final, mira, vamos al final, vamos al final, vamos al final, vamos al final, vamos a colocar, vamos al final, va a quedar bien, vamos al final, va a quedar si cada vez más rápido el modo de juego es block party a través de la brújula y le pinchamos al disco y llegáis a block party y esto lo que estamos yo creo que no que murió y ya está Uff, uff, uff Esta, esta No, no es ella No Vale, ya se lo quedo yo Es esta o no es este Es que hay dos tipos de verde ¿Qué es? A ver, quedamos ya Cuatro Vale, es este Podemos ir tranquilos por aquí, que no va a pasar nada Uff Pap Que tensión Naranja, naranja, naranja Murió Se cayó Se salvó Y bueno, también Si preguntáis cómo conseguimos la música Nada más entrar, le dais aquí A un link verde este Y os abre la página Amarillo, amarillo, amarillo Aquí Y así es como más y se cayó Oh wait Dios, no muere nadie Después lo quedamos tres No, 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 no Muere, muere Uff Toma Tiene, tiene, tiene Tiene la primera Ahí está Yeeees Nos vemos en la siguiente partida Hasta ahora Bueno, ya estamos aquí en la siguiente partida Vámonos Como podéis ver ahora es nueva canción Temazo Yeeeey Incluso tenemos El título de la canción Eclipse The Noise Storm You've been working out heaven Maxi accidente Me la juego con ceddy Es este, no? Yeeeey Yeeeey Power up, power up Vale, está por allá En verde es este, es este Accidente de ese Accidente de ese Se ha dado cuenta, eh, se ha dado cuenta al final Ha visto que está todo el mundo en ese y dice pues me cambio ¿Qué es esto? Uff ¿Es esto? No lo hagas Tengo paciente ¿Otra vez? ¿Cuál es este? Este es el más clarito, más clarito Vale, vale Uaaah Dios, Dios, Dios Dios, Dios ¿Tienes Creeper Killer? ¿Tienes Creeper Killer? ¿Tienes Creeper Killer? Espaya El marrón, ese, ese Te compras una cuenta de men que si te pones Creeper Killer ¿En serio? ¡Blue! ¡Ahí no! ¡Blue! ¡Uy! ¡Uy! que Joder Que Joder Vale, vale Vale, vale Tengo una enderpearl, LOL ¿Porque tienes una enderpearl También tienes... ¡Noooo! Ja, 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 Ja Acidente, eh, tía Acidente Acidente ¡Yeeeee! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oy! ¿Hola? ¿Cómo ha muerto? ¿Me oye? Pues ahora ha salido ¡No, ha sido la niña pollo! Ha salido ¿La niña pollo? ¿La niña pollo? Pollo, en plan disfraz. Un saludo con la niña Pollo. A ver... ¡No no 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 no! Uff... ¿Cómo? Al vídeo. No, esta canción de que me suena, esta canción de que... ¿De que la habrás escuchado ya mil veces aquí? No, no, esto es un remix de una canción de... de Carl & Harry. Vamos a ver... ¡Es pero esto no es azul! Ya. Ah, es un mashup de 2014. Vale, vale. Azul, azul. Eh, pero, no sé, no se distingue bien. Que chulo. Quedaron dos por riqueza. A ver. Este, purple. A las esquinas, a las esquinas. Al centro. ¡Pero por mí! A las esquinas, al centro. Hostia, hostia, asiente, 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 no! Asiente, asiente, asiente. Joder, es que no encontraba ninguno, tío. Volvemos a la siguiente partida. Anda. Here we go. Vámonos. Light blue, light blue. ¿Este cuál es? Las esquinas, las esquinas. Yo no llego. Adiós. Que golpe. Que buena, Kog, eh. Muy bien, muy bien. Verde, verde. Juan, 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 Juan. Hostia, otra vez el Mario. Juan. ¿Este cuál es? A tu, clarito. Acidente de ese. ¿Y por qué la gente pasaba de largo? Que no lo entiendo. Porque es que golpe, madre mía. No. Creo que es este o es este. No, este no es. Acidente. 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 Joder, es que... Vamos. ビed, es que mor. Cái, tirado. Black, white. Black, white, white. Ficle este. Buu, que erra que no se haya caído nadie. De aquí manden un saludo a Blue y a Sadie que ya no pueden estar con nosotros. F***, ni que se hubieran muerto. Causaron bajas. Tuvieron que... Dios, ha muerto el Cedi. Estos sí murieron. Mira, este tiene skin de Cedi. Hola, Cedi. Cedi sigue con nosotros. Es el Cedi, el pseudo Cedi. El Cedi suplente. Vale, esquinas, 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 esquinas. Sí, no centro, no centro. Dios. Esto es lo mismo que pasó antes, eh. El pseudo Cedi, ha muerto el pseudo Cedi. No, 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 no. Y Massi. Vamos, que esta es la nuestra. Vamonos. Vamos, allá. Go. Cian, 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 Cian. Es esta. Para el... Guau, aquí el que muera es que es manco. Se confirma que hay un manco. La payda mía. ¿Esta cuál es, Massi? Esta, 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 esta. Juan, corre, corre, corre. Guau, guau. I just want to go. Amarillo, amarillo. Yellow. Esta sí que no hay duda, vamos. Es que... Azules, verdes y... Y los marrones. Los marrones son los chumbos. Mira, esta, esta seguro que es... Esta. Esquinas, esquinas. No es lo del medio. No. No. No es lo del medio. No. Abro a un culo. No, 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 no. Juf, eh. ¿Ganarías alguna partida? Lo del medio era morada, era rosa, tío. Se confirma que soy de alto, tío. Naranja, naranja. Hay un montón. Pues la gente muere. Digo, ¿cómo coño? Puedes morir ahí. No lo quiero. Marrón de este caca. Claro, ¿no? Dios. No, 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 no. No, la bandera de Canarias. ¿Cuál es? Este, este, Juan. De dentro. Es verdad, la bandera de Canarias. Murió la bandera de Canarias. Esta es mi trabajo. No, 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 no. No, 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 no. No. Joder, qué buenos que somos. En serio, qué buenos que somos. Vamos a banquear otra vez. Sí, 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 sí. Vamos. No. Buah. Mira, otra vez cedido. Vale, se ha caído. Delante mío se ha caído. Joder. La gente se pasa. Es este. Es este. Ponte el bloque en la mano, Kof. Con la rueda, claro. Y así ves mejor el color. Es que no te muevas más la rueda del ratón, eh. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aquí, 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 aquí. Aquí va a morir más de uno. Dios. Salvado en el salto volando en el aire. Yo también. A ver. El mismo de antes. Este, 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 este. Dale golpes al suelo y así lo veis. Si pega bien o no. Uf. Vamos, 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 vamos. Rosa. Este, este. Así es. Así es. ¡No! Que ese era rojo. Pero yo qué sé. Yo estoy ciego ya, hombre. No, 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 no. ¡No! ¡Corre, Fores! ¡Corre! ¿Dónde está el marrón? ¿Dónde está el marrón? ¡Uf! 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 Yo no sé ni cómo he llegado, eh. Épico. Este marrón, es este. Es este. No, es que música, ¿no? ¡Vámonos! Eh, me motiva esta música. Al medio, al medio, al medio, al medio, al medio. Ahora sí, ¡Hola, Kota! Hay mucha overbullying aquí, eh. Es que solo viene el medio. Hay mucho contacto. ¡Ja, ja! Aquí hay mucha. ¡Vámonos! ¡EH?! ¡Ese que es! ¡Aquí, aquí! ¡Estoy yo! ¡Cop, cop, cop! ¡Uff! ¡Uff, cop! ¡Si muero! ¡Ajá ver! ¡Amarillo aquí, yellow! ¡Amarillo! ¡Cop! ¡Hola, Masi! ¡Uff! ¡Uy! ¡Corran, corran! ¡Este, este, este! ¡Estoy super concentrado! ¡Ahora es cuando me caigo! ¡Vamos, Juan! ¡Tienes que ganar una partida! ¡Ve un tío vomitando arcoiris por la boca! ¡Juan, no te desconcentres! ¡Ah, que hemos ganado todos menos tú, Juan! ¡Esto no puede ser, eh! ¡Mentira! Blue no ha ganado! ¡Es que me hace mucha gracia el arcoiris! ¡Ostía, ostía, ostía! ¡Aquí, este, este! ¡Aquí, este, este! ¡Joder! ¡Buena, Juan! ¡Oye, Juan! ¡Joder! ¡Dale al like para hacer más vídeos de estos! ¡Porque si no, Juan lo va a ganar! ¡Si no, Juan no se va a comer un rosco! ¡Así que! ¡Vámonos! ¡Vamos! Esta música es un poco enigmática, eh! ¿Pero por qué nos caéis? Un saludo a Don Caster, que también es una sandía de la vida. ¡Ahí estamos! ¡No! ¡No! ¡Al ataque! ¡Va, chicos! Esta es la última. ¡Desearnos suerte! ¡Aquí! ¡Guay fuera! ¡No nos vamos a caer! ¡Pum! ¡Pum! ¡Uf! ¡Uf! ¡Bueno, chicos! ¡Si habéis llegado ya hasta el final del vídeo! ¡Que nos estamos acercando! ¡Espero que apoyéis lo que ha sido el especial 4000! ¡Pum! ¡Si queréis más vídeos de Vlog Party! ¡Y bueno! Un poco más. ¡Ya disfrutad de lo que queda! ¡Naranja, naranja! Siempre quedamos 10, eh! ¡Jabajo! ¡Ping! ¡Pum! ¡Uf! Que raro que no se haya caído nadie No se que coño es esto, pero prefiero no lo usar Prefiero no usarlo, amarillo Ah vale, coño Tengo un color rain No se que es esto No, demasiados colores Es este, no? Es esta Quieto me quedo Que, pero nadie se cae? O una vez que voy bien? Yo tambien Tengo un salto Guay 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 Uff, llegamos Nada eh, que no se cae nadie No se cae nadie Hacemos... Dos bits creo Buah, y aqui si que no se cae nadie Que facil Ahora es cuando se cae, así que Ay 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 Joder, pero... Tengo un salto Jump boost No, eso es la troleada Los chulitos son los que saltan Tienen que caerse Este! No! Acidente! Uff! Uff, me he salvado por un mil! Yo tambien Este! Acidente Me estoy salvando Me estoy salvando pero... Los marrones tio Los marrones Se pasan con los marrones eh Este? Ah este es fácil No! El de la oveja no lo ha visto muy bien Una oveja que se llamaba internet 14 Tengo que ver Tengo que ver Tu no lo ha visto Que no lo ha visto Uff 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 Venga, que he quedado yo de otro Hola, Juan ¡Gané! ¡Sí, gané! ¡Muy bien! Ganamos la última y la primera Y bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el especial 4000 Espero que os haya gustado mucho, mucho Nos despedimos aquí con Juan y con Kov Nada más, pues, porque Blue y Ceddy se han tenido que ir Así que un saludo para Blue y para Ceddy Y como siempre, espero que os haya gustado este modo de juego También decidme en los comentarios si queréis más vídeos de Block Party Y muchas gracias a todos, de verdad Aprovecho para daros las gracias a todos los que seguís el canal día a día En los que lo habéis apoyado durante muchos, muchos meses Ya desde noviembre Y bueno, muchas gracias Y nos vemos en el especial 5000 Que será algo muy épico que llevo trabajando ya desde hace bastante tiempo Y que seguro que os va a gustar Mira, mira Creeper Oye, Creeper ¡Fuera, fuera! Y bueno, chicos, hasta aquí el especial 4000 Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Salud! ¡Hola! ¡Soy verde como tú!